Muchos pensarían que este fue un año que brilló por sus momentos difíciles e incertidumbre, de cómo lograríamos acelerar el salto a la transformación digital para enseñar, aprender y vivir de otra manera. Un año que solo nos llevó a tomar distancia de todo aquello que amamos, pero si lo vemos con atención, en realidad el 2020 fue un año lleno de retos, solidaridad, enseñanzas y grandes aprendizajes en la docencia, investigación, extensión, gestión administrativa y nuestra vida misma. Un año que logró que nos conectáramos como comunidad de Punal aún más y de maneras diferentes. Un año que nos sacó de nuestra cotidianidad y nos llevó a explorar un nuevo mundo, fortaleciendo nuestra cultura digital con nuevos desafíos para alcanzar nuestras metas. Un año que nos transformó en esencia, que nos resguardó para preservar la vida, pero nos preparó para enfrentar. Nos alejó, pero para tomar impulso y volver con más fuerza e ilusión. Por todas estas razones les damos las gracias y los invitamos a cerrar este 2020 contagiados de esperanza y orgullo de todo el talento y conocimiento que nos conecta para seguir avanzando y creciendo en nuestra transformación digital lunar. Solo queda desearles un próspero nuevo año 2021. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.